Llegó la mujer del futuro. ¡Qué emoción! La mujer del futuro. A ver, ¿qué es lo que la mujer del futuro sabe hoy? Ella sabe que el cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, es el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. ¿Pero usted está segura que solamente el Espíritu Santo mora ahí? ¿O hay también otros espíritus que no son santos? Hay espíritus malignos, porque existe el bien y existe el mal. Y los espíritus malignos también moran en nuestro cuerpo. ¿Cómo yo sé que un espíritu maligno mora en mi cuerpo? Esa es una buena pregunta. Entonces, hay una afirmación que dice que el cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo, pero si usted no está, si usted está con odio, si usted está con desilusión, si usted está con angustia, si usted está sin trabajo, si usted tiene pobreza, si usted tiene infidelidad, si usted tiene... Esos no son espíritus de Dios, esos son espíritus malignos. Y es necesario que nosotros podamos reprogramar nuestra vida rompiendo con esas maldiciones, con esos malos espíritus que moran en nuestro cuerpo. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a leer. Este libro es el que estamos leyendo. Lo puedes conseguir en Amazon. Se llama Las Puertas del Cielo Están Abiertas para Ti. Reprograma tu ADN cuántico. Y vamos a romper con las maldiciones generacionales. Ese es el trabajo que vamos a hacer. ¿Cuál es el título de la obra de hoy? El título de la obra de hoy es El Cuerpo es el Templo del Espíritu Santo. Pero, pero, hay que tener mucho cuidado porque puede ser que estén morando otros espíritus y no esté el santo. Entonces, eso es lo que vamos a crear conciencia de cuáles son esos espíritus que están morando en nosotros. También quiero, a ver quién está por aquí, saludar. Saludemos aquí a estas mujeres hermosas. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Mucho gusto saludarte. Que se hizo mi pantalla. Por aquí estamos. El cuerpo es el Templo del Espíritu Santo. Mejor dicho. Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Ok, Diosito, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. ¿Qué es esto, señor? Vamos a compartir aquí. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién está? ¿Quién anda por aquí? Saludos, saludos, saludos. Saludos. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Mónica, ¿por aquí está? En mi Facebook de trabajo y estoy en un reservo y no hay movimiento de nada. Bueno, vamos a ver si Mónica entra por acá. Charito, hola, ¿cómo estás, Charito? Vamos a ver. Francis, hola, ¿cómo estás? A ver, por aquí estamos. Esther, hola, Esther, hola, Esther, ¿cómo estás? Esther, Miriam, hola, Miriam, ¿cómo estás? Ok, bueno. Listo. Ya aquí compartimos. ¿Por qué por aquí compartimos? Compartimos. Listo. Te vamos a leer. La mujer del futuro sabe que debe de decir la verdad con compasión. Me encantaría dedicar toda esta semana a este tema de la compasión, puesto que lo que contamina a las personas, lo que contamina. Hola, ¿cómo estás, María del Carmen Piedraíta? Lo que contamina a las personas, familias, sociedad, es lo que sale de su boca. Nuestra boca, la antena del corazón, es la lengua. Esta lenguita es viperina, esta lengua es o es mala o es buena, pero es, hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras, puesto que todo lo que proviene, lo que sale de la boca, proviene del corazón. Y eso es lo que bendice o maldice. En mi próximo libro hablaré y ampliaré más este tema. Entonces, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, en el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso lo dice en Corintios 6.16. Y bueno, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Lo dice en una de Corintios 3.17. La creación, entonces, dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Y eso lo dice en Génesis 1.3. La creación del hombre y de la mujer. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerce a dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y dijo Dios, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejerce dominio sobre las peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá para alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueva sobre la tierra y que tiene vida, les he dado para que toda planta verde sea el alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era buena, una gran manera, y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? La creación, entonces, dijo Dios. La palabra, mire que la creación, entonces, dijo Dios. Sea la luz, y la luz hubo. Y entonces, mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Pero el cuerpo del Espíritu Santo no tiene por qué enfermarse, no tiene por qué sentir odio, no tiene por qué sentir rencor. Inclusive, hoy estaba leyendo esta parte que dice, que dice que si usted tiene rencor en su corazón, que si usted odia a alguien, cualquier ser humano que sea, que si usted no tiene amor por esa persona, usted no es y no tiene a Dios en su corazón. Entonces, que muchas veces nosotros decimos, no, es que yo soy un ser de luz, yo soy un ser que yo estoy en la espiritualidad, y yo soy un ser que está buscando la iluminación y ando en la luz. Pero en su corazón, usted odia a alguien, cualquier persona que usted odie, y que usted tenga algún resentimiento en su corazón. Usted no está ni tiene al Espíritu Santo morando en usted. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Me gustaría... Hola, ¿cómo estás María de Carmen? ¿Cómo hace uno para mejorar el éxito y ser una mujer empoderada? Perfecto María de Carmen, denme un segundito que ya me dio calor. Es que aquí en Estados Unidos hace mucho frío, pero ya estamos aquí. Vamos a ver, vamos a trabajar esto. Vamos a trabajar los siguientes. Ok. ¿Qué calor es que me dio? Vamos a tomar agua. Ya le... Ya vamos a ir a trabajar. Vamos a tomar agüita. Vamos a respirar. Hola, Mónica Marcela. ¿Cómo estás? Tony, eso no es para que usted se acueste ahí. Mira, Tony, se está bajando los muebles. Bueno. Primero, ya voy a contestarle la pregunta a María de Carmen, pero primero quiero que hagamos un pequeño resumen de lo que estamos hablando para que nosotras podamos entender cómo vamos a reprogramar tu vida. Cada una de nosotras va a reprogramar su vida y cómo vamos a romper con esas maldiciones que traemos generacionales y que vienen en el ar. Entonces, vamos a conectar neuronas. Eso es lo que nosotras estamos haciendo por repetición todos los días a las 11 y 11. Estamos conectando neuronas. ¿Qué estamos haciendo todos los días a las 11 y 11 en el reto de 45 días? Conectando neuronas. ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Ya vamos a ver. Para romper con esas maldiciones. Entonces, voy a conectar neuronas. Nosotros en el cerebro tenemos unas neuronas y ellas se hacen nuevas programas cuando repetimos eso mismo y eso mismo por 45 días. Si es en 7 días, las neuronas no se forman. Está científicamente comprobado que las neuronas se forman en 45 días. Por eso es que trabajamos en retos de 45 días porque biológicamente nuestro cerebro genera nuevos programas con 45 días de repetición. Ok. No, Toni, eso no es para usted. Déjeme eso ahí. Listo. Tengo el perro aquí. Vea. Míralo. Qué belleza. No se ve. No, Toni. Pero, ay, señor Jesús. Uy, Dios mío. Vea, tenga su muñeco. Vea. Vea su muñeco. Déjeme esto ahí. Que quiere jugar con él. Listo. Bueno, entonces, el cerebro trabaja en un sistema binario. O es cero y él activa cuando es cero activa unos programas. Y cuando es uno activa otros programas. En nosotros mora un espíritu. Porque acaso no sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No lo digo yo. Lo dice en la Biblia y lo dice en Corintios 6, 19. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea, que mi cuerpo es del Espíritu Santo. Hasta ahí, muchachos, muchachos. Necesito que me digan, sí, 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 María. Mira, ya entiendo. En mi cuerpo mora el Espíritu. Listo. Este cuerpo que yo tengo. Este cuerpo que tiene María del Carmen. Que tiene Mónica. Que tiene Isabel. Que tiene Miriam. Que tiene Luisa, Ana María, Lupita. Todas. Ahí, dentro de mi cuerpo, mora el Espíritu Santo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Listo. Ok. Entiendo. Que dentro de mi cuerpo mora el Espíritu Santo. Pero resulta que hay una lucha espiritual. Y porque hay una lucha espiritual, María Inelda, están luchando por mi alma. Ah, o sea, que en mi cuerpo está el alma también. O sea, que usted es cuerpo. Usted es mente. ¿Cuántos cuerpos es que tenemos? A ver, ¿quién me ayuda a hacer ese resumen? ¿Cuántos cuerpos tenemos? Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cuántos? ¿Cuántos cuerpos tenemos? Bueno, vamos a trabajar ahora con siete. ¿Cuáles son? El cuerpo físico. ¿Cuál es el otro? Está el cuerpo físico, el cuerpo etérico, emocional, el cuerpo astral, el cuerpo de los sueños, que es el mismo, el astral es de los sueños, el cuerpo mental que es el de los pensamientos, el cuerpo casual que es el yo superior, el alma experimental y el espiritual. O sea, pero yo con mis dos ojitos bellos y hermosos, preciosos, yo no veo sino este que es físico, que es material, este que estoy tocando. Pero dentro de mi cuerpo mora, vive el espíritu santo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que existe el bien y existe el mal. Eso es claro. Y si no, ¿por qué? Entonces, no voy a decir los nombres de las personas que me escriben porque estoy guardando la privacidad de cada una, porque si me lo escriben en privado es porque es privado. Pero, ¿por qué hay tantas mujeres que se les dificulta todo, se les dificulta conseguir trabajo? Porque hay tantas mujeres que le tienen odio al esposo por una infidelidad, porque hay tantas mujeres que no pueden conseguir trabajo, que no tienen la manera económica de vivir, porque hay tantas mujeres con tanta amargura, porque hay mujeres con tanta enfermedad, porque hay mujeres con destrucción, no consiguen trabajo, porque hay mujeres que lo que quieren es morirse, que ya no quieren vivir más, que les parece horrible vivir, porque hay mujeres que pierden el alma. ¿Sabe cuál es la lucha? Es una batalla espiritual y estamos luchando en una lucha espiritual para que su alma se pierda y se lleve a la muerte, a la vida eterna. Pero así como existe el mal, igual existe el bien y el bien es salud, el bien es construcción, el bien es vida, el bien es ganar la victoria y es ganar el alma para la vida eterna. En este cuerpo mora tanto el mal, el bien como el mal, porque si yo soy el cuerpo del Espíritu Santo también soy el cuerpo de espíritus malignos, porque existe el bien y el mal. ¿Hasta ahí te queda claro? Yo espero que sí, Mariela. Y aquí me veo, aquí me estoy viendo, aquí me veo. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Que haya una balanza, que haya un equilibrio, que haya justicia. Y tenemos todos estos males para poder superarlos y para poderle dar luz a la oscuridad, para poderle dar luz a la oscuridad. Que esa fue lo que hablábamos ayer de que, esa frase me encantó, pero es que se me pierde. Tengo tantas frases lindas, ¿qué se me hizo? Que la oscuridad dentro de ti encuentre paz en la luz. Uy, esa frase, uy, esa frase yo me la quiero poner acá. Me gusta esa frase. Bueno, entonces, nacimos en un árbol con todos estos problemas, con todos estos males. ¿Cuáles son los males? Mira, por ejemplo, voy a leerlos. Mujeres, tengo 53 años de edad, licenciada en educación, terminó la licenciatura, está dejando el currículum por todos los lados, lleva hojas de vida, pero no tiene ingresos, no consigue trabajo. ¿Por qué? Porque tiene 53 años. ¿Cómo le parece? O sea, que yo con 53 años de edad no puedo conseguir ya trabajo, porque el mundo en que vivimos ya no hay trabajo para las que tenemos 53 años, licenciadas en educación, con una licenciatura, está dejando currículos por todas partes y no consigue trabajo. Y entonces tiene un problema, porque si no tiene trabajo, no tiene ingresos, porque no hay dinero. O sea, que el mal que tiene es de pobreza. El mal que tiene es de que no encuentra una fuente de ingresos. Y este ejemplo que yo les estoy dando es como algo que estoy viendo muy común. Hola, ¿cómo estás? Tengo muchas mujeres. Otro mal que se está ocurriendo, cuando odio al esposo porque la traicionó. Entonces, ella en este momento, en su corazón, lo único que siente es odio por su esposo porque el esposo la traicionó. Entonces, hay muchos, hay muchos males. Les voy a leer otro mal. Tengo un mal. No consigo trabajo. Tengo proyectos, hago planes y todo me sale mal. Cada una de ustedes sabe cuáles son las que yo les, o sea, yo los leo y cada una de ustedes ya sabe a quién me le estoy refiriendo. Otra, me levanto todo el día y lloro. Muchas gracias. Aquí, por ejemplo, me está preguntando María de Carmen, ¿cómo hace uno para mejorar la autoestima y ser una mujer empoderada? Hola, ¿cómo estás? Good morning, Luisa. Ok. Entonces, por ejemplo, el mal, tener baja autoestima, no valorarse, no quererse. Entonces, aquí hay un mal y resulta que aquí, en este cuerpo, si estoy enferma, es porque hay un mal, hay un espíritu maligno en mi vida. Muchachas, yo quiero que ustedes realmente puedan comprender que si yo soy el cuerpo del Espíritu Santo, también soy el cuerpo de espíritus malignos. Y si ustedes creen que existe el Espíritu Santo, también existe el espíritu maligno y que hay una guerra entre esos dos espíritus para robarse mi alma y para que mi alma se pierda. Y cómo yo pierdo el alma cuando no supero la autoestima. Por ejemplo, vamos con este ejemplo, que me gusta ella porque lo puso para todas. Y bueno, ya leí algunos ejemplos. Cada una pone el obstáculo que tiene y lo vamos a trabajar. ¿Les parece? Listo. Voy a trabajar con el que colocó aquí María del Carmen Piedradita y dice, ¿cómo uno hace para mejorar la autoestima y ser una mujer empoderada? Listo. María del Carmen, tu cerebro activa este programa del mal. Y aquí en el mal es que es una mujer que está desvalorizada. Entonces, esa desvalorización te lleva a la enfermedad porque una mujer que no tiene autoestima, una mujer que no se ama, una mujer que no se valora, una mujer que no se respeta, que no se quiere, que permite que la maltrate en física, verbal, intelectualmente, es una mujer que tiene desvalorización. Y esa mujer que se desvaloriza, va a la destrucción y esa mujer le da depresión. Y a esa mujer que le da depresión se enferma. Y esa mujer que se enferma pierde el alma. Y esa mujer que pierde el alma la lleva a la muerte del alma porque pierde el ánimo. Es una mujer que no se anima para nada. Pierde el ánimo. Y entonces ese espíritu que mora en ella es un espíritu maligno. Y que, ok, Marín, ¿y cómo hago para yo tener entonces autoestima y activar el otro programa? Entonces, es muy importante que usted sepa que nosotros operamos en un sistema binario. ¿Qué es un sistema binario? Es que si usted activa el del mal, opera el del mal. Y el del bien está aquí quietecito. ¿Entiende hasta ahí? ¿Me pueden decir qué entendieron de qué es un sistema binario? Hola, Elsie, ¿cómo estás? Muchachas, ¿qué es un sistema binario? ¿Qué es un sistema binario? Un sistema binario soy yo. Yo soy una tecnología cuántica. Hágase así, María Inmérita. Hágase así, Elsie. Tóquese, Luisa. Tóquense el cuerpo. Chachas. Hágale, Esther, Milena, María, Miriam. Usted es un sistema binario. Usted opera como una computadora cuántica. Usted tiene un sistema que es de ceros o de unos. Si activa el programa del mal, entonces baja autoestima, se deja menospreciar, no se quiere, no se valora, vive mendigando cariño, vive pidiéndole a todo el mundo que la quiera, vive llorando, vive triste. Usted tiene un programa que dice, no consigo trabajo, mando hojas de vida, por ningún lado resulta trabajo, salgo y no hay trabajo, por mi edad no hay trabajo. Usted tiene un programa que está diciendo que porque tiene 53 años no consigue trabajo y eso es una mentira, pero usted se la cree. Es que yo estoy enferma, es que tengo una depresión, es que no me provoca nada, es que tengo mucha desilusión y yo quiero estar todo el día en la cama. Eso es un programa. Es que a mí todo me sale mal. Eso es un programa. Es que odio a mi esposo porque mi esposo me puso cachos y yo lo odio. Eso es un programa. Entonces este que está el Espíritu Santo está quieto ahí, paralizado porque está operando este programa. Así funciona el cerebro. Así funciona. Esto es una tecnología cuántica. Y el Espíritu Santo está ahí, véalo. No inmóvil. ¿Por qué? Porque está actuando este. Está actuando el del mal. Está actuando el de la infidelidad. Está actuando el del desánimo. Está actuando el de la depresión. Está actuando el espíritu maligno que mora dentro de mí. ¿Por qué? Pues porque vengo de una generación con muchos pecados. Porque vengo con un padre que siempre me maltrató. Porque vengo de una mamá que nunca se quiso. Porque vengo de una mamá que nunca se valoró. Porque las mujeres no nos hemos valorado. Porque no hemos podido valorarnos. Porque apenas las mujeres estamos surgiendo. Porque antes las mujeres no podían ni hablar. Usted cállese y váyase para la cocina que las mujeres no hablan. Porque apenas las mujeres estamos aprendiendo a salir adelante. Pero entonces tenemos muchos conflictos. Porque todavía no sabemos cómo es que se maneja la sociedad. Porque usted es mujer y usted lo único que tiene que hacer es quedarse callada e ir a la cocina. Porque las mujeres no... La mujer no se puede conseguir otro, pero el hombre sí tiene siete mujeres. Y eso es normal. Y hay que aguantárselos. Ah, porque estamos en una sociedad machista. Ah, porque la mujer es de menos. Es que estamos desvalorizadas porque nacimos en una sociedad donde la mujer no ha sido valorada. Ay, no, porque es que estamos muy viejas. ¿Quién le dijo a usted que yo de 53 años estoy vieja si yo apenas estoy empezando a vivir? Pero no. Voy y mando una hoja de vida para conseguir trabajo y no me dan trabajo porque yo ya estoy muy vieja. ¿A quién le pasa eso? Estoy mejor. Ay, tan linda Esther. Me alegra. Qué hermosura. Me alegra mucho. ¡Bravo! Vamos a hacer una fiesta. Porque Esther está mejor. Fiesta. Fiesta. Qué bueno. Me alegra muchísimo. Tú sabes, Esther, cómo ha sido de complicado. Yes, bravo. Estás en vivo. Vamos a preguntarte. Estás en vivo. Yes, qué bueno. Me alegra. Entonces, la mujer ha sido desvalorizada. Mi mamá fue de las primeras mujeres que empezó a trabajar, que nos enseñó a leer. Mi mamá fue educadora. Fue de las primeras mujeres que salió adelante. A mí me educaron para que yo fuera una mujer berraca y no me dejara mandar de los hombres porque cuando el hombre maneja el dinero y nosotras somos amas de casa, nos volvemos sumisas. Y nos volvemos que permitimos que el hombre sea mujeriego porque a cambio de eso nos trae comida y sustento para los hijos y permitimos desvalorización. Pero es que esa es la cultura. Esa es la cultura. Y todo ese mal, estamos cargándolo. Pero, muchachas, si usted activa el programa, es que no consigo trabajo porque tengo 53 años. Usted lo dijo. Es verdad. Por donde usted salga no va a encontrar trabajo porque usted ya tiene instalado ese programa y el programa es como un efecto dominó que te va desencadenando y este está quietecito. Este no trabaja. Se queda quieto. Por eso somos un sistema binario. ¿Les queda claro? Me decido que me digan, sí, Marimelda. En el nombre poderoso de Jesús, ordeno que todos estos espíritus de maldad, de envidia, de infidelidad, de depresión, salgan de los cuerpos de estas personas que estamos aquí presentes. ¡Gracias! ¡Hermosa! Ordeno que salgan porque tu amor y tu divinidad son los más poderosos que cualquier espíritu del mal. En nombre de Jesús Todopoderoso. Amén y Amén. Gracias. Gracias, Luisa. Te agradezco mucho porque la verdad necesitamos mucha oración. Hay tantos espíritus y me alegra tanto que Esther esté mejor porque Esther me decía que veía un espíritu negro, que ella veía un espíritu negro y que hoy está mejor. Entonces, sí podemos hacer. Por ahí me dice él, sí, que está mejor. Él sí, también hoy me pasó un mensaje y me dice, Marimelda, estoy mejor. Por ahí me dice, Isabel también me dice, entendí que todo lo que sale de tu boca sale del corazón. Exactamente. Entonces, sí está funcionando lo que estamos haciendo. ¡Eso! ¡Bravo! Que sí funciona, muchachas. Solamente que tenemos que tener fe. Y esa oración que acaba de ser, Luisa, en nombre poderoso de Jesús, ordeno que todos esos espíritus de maldad. Quiero decirle a estas mujeres que no encuentran trabajo, se me dificulta en verlo todo, se me dificulta encontrar trabajo, tengo 45 años y no encuentro trabajo, otra que tiene 53 años y no encuentra trabajo. Por aquí hay otra que me dice que todo lo que hace le sale mal. Muchachas, de una mujer de 53 años apenas está comenzando a vivir, es una bebé. Yo soy una bebé que apenas está empezando a ver la vida, a ver el mundo. Y esto tiene, de verdad, yo sé que va a cambiar. Yo sé que nosotras vamos a poder conseguir trabajo. ¿Cómo que nosotras vamos a jubilarnos? No, no, no. Pero tenemos que sacar esos espíritus malignos porque el dinero sí existe. Pero es que si yo en este programa estoy pensando, es que tengo 53 años, ya no hay trabajo, mando currículo, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. ¿Qué te da? Te da desvalorización. ¿Qué te da? Le mandas mensajes a tu mente diciéndole que estás muy vieja. ¿Qué te da? Le mandas mensajes a tu mente diciendo que es imposible, que eso está muy difícil, que la vida está muy dura, que agonía. ¿Y sabes qué haces? Empiezas a generar en tu cuerpo bioquímicos, como el cortisol, hormonas que destruyen tu pensamiento, tus neuronas, y que empiezas a cerrar los ojos. Estos ojos los empiezas a secar y empiezas a cerrar este ojo, que es el ojo de la imaginación. Mujeres, nosotras tenemos el poder más grande del cielo y de la tierra, que es la creatividad, pero la creatividad está en este lado derecho. Y este lado izquierdo está mal, porque nosotras las mujeres estamos mal a nivel del lado izquierdo, porque estamos desvalorizadas. El lado izquierdo de nosotros está mal, porque estamos diciendo, es que estamos viejas. ¿Quién le dijo a usted que una mujer vieja, la mente no se envejece? Entiendan, el cerebro no se envejece. Nunca se envejece. El Alzheimer da porque usted no lee, porque usted no aprende, porque usted se programó que a los 57 años que se jubilara, ya su cerebro no iba a trabajar, pero es un programa. Es un programa. Esa oración está hermosa. Sí, qué rico, me alegra, inmenso. Dios está con nosotras, las amo. Sí, gracias. Necesitamos mucha oración. El lado derecho es el lado de la mujer. El lado izquierdo es el lado, o sea, hablando del cerebro, el lado creativo es el lado de la mujer. La mujer es creativa por naturaleza. El hombre es el que da la dirección. El hombre es el que guía. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro lado creativo, que es este derecho, está bloqueado, está tapado, porque este ojo, que es el tercer ojo, que es el ojo de la fe, que es el ojo de la imaginación, que es el ojo de la intuición, está cegado, está tapado. ¿Por qué? Porque dejamos guardar odio en nuestro corazón. Y cuando uno guarda odio en el corazón, y cuando uno guarda miedo en el corazón, tapa este ojo, porque el cerebro funciona, el cuerpo de nosotros funciona así, cruzado. ¿Les queda claro esta parte? Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me pueden resumir en sus palabras qué es un sistema binario. Si me lo pueden resumir en sus palabras, porque es importante que entiendan que cuando se activa un programa, el otro queda quietecito. Es como esta mano. Este es el Espíritu Santo, que está a mi derecha. ¿Por qué a mi derecha? Porque el lado derecho es el lado creativo. Porque el lado derecho es el lado de la imaginación. Porque el lado derecho es el lado del futuro. Porque el lado derecho es el lado de lo imaginario. Donde yo puedo pensar. Donde está la mente de Dios. Y porque el lado izquierdo es con el que yo opero lo normal. Lo que necesito operar. Y en mi forma de entender, para mí, el Espíritu, no sé por qué lo digo así, pero es porque a mí me lo aprendo así. Me queda más fácil poner aquí el derecho en el Espíritu Santo y el izquierdo poner aquí el Espíritu Maligno. ¿Por qué no me pregunte que no sé? Hasta ahí quedó claro. Listo. ¿Por qué no ponen la mano derecha Maribelda? Porque el derecho, para mí la derecha es hacia allá. Porque para mí la derecha es la imaginación, la creatividad. Porque para mí el lado derecho es esa parte. Entonces, ¿cómo opera el cerebro? Opera en un sistema binario. Si yo activo el programa del mal, todo es mal. No encuentro trabajo. ¿Por qué? Porque estoy muy vieja. ¿Y por qué está vieja? Porque el sistema que hay en este momento es que ya somos viejos y es que a los 35 años. Ahora no, pero no importa. ¿Y por qué no encuentra trabajo? Tiene licenciatura en español. Tiene licenciatura en educación. Es una mujer inteligente. Es una mujer con proyectos y no encuentra trabajo. ¿Qué pasa? Está bloqueada. ¿Qué programa tiene? Todo me sale mal. Y todo eso te va llevando a la muerte, a la muerte, a la muerte, hasta que pierdes el alma. Listo. Pero mire que este se quedó quieto. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Este está, cada vez me lleva más a la oscuridad. ¿Cuál es mi tarea? Que la oscuridad dentro de ti encuentre paz en la luz. Entonces, ¿yo qué necesito? Empezar a activar este para que este, que es el que más fuerza tiene, yo le empiezo a dar luz. Y entonces empiezo a moverlo de una manera. ¿Pero qué necesito para mover esto? Necesito también tener voluntad y tener conocimiento de lo que nosotros estamos hablando. Porque esto es una máquina. Yo soy una máquina cuántica. Y yo tengo tanto poder de activar este como este. Lo que pasa es que este es inconsciente. Este es heredado. Este viene en el árbol transgeneracional. Pero este es nuevo. Es la luz. Y es precisamente a lo que yo vine a transformar esta oscuridad. Muchachas, por favor, me pueden decir. ¡Buenas noches! Listo. Bueno, ¿entonces qué sigue? Yo quiero entender. A ver. Entonces, este, ya me doy cuenta de que yo tengo un programa. ¿Cuál es ese programa? Ah, no. Lo que pasa es que el programa que tengo es que no tengo autoestima. Y como no tengo autoestima, no valoro mi trabajo. Y como no tengo autoestima, mi marido me grita. Y como no tengo autoestima, todo el mundo me ultraja. Entonces, ¿qué tengo que empezar? A darle luz a esa oscuridad. Y a cambiar la percepción. No vamos a cambiar el mundo porque el mundo sigue tal cual. El mundo no lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar nuestra percepción. Y voy a empezar a cambiar mis programas. Y voy a empezar a identificarlos. ¿Y cómo se cambia un programa, María y Melda? ¿Cómo uno reprograma? ¿Cómo uno reprograma? ¿Cómo reprograma? Vamos a mirar. ¿Cómo reprogramo? Voy a mirar. ¿Cómo reprogramo? ¿Cómo reprogramo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo reprogramo haciendo un viaje cuántico. Y voy a empezar. Entonces, si yo voy a hacer un viaje cuántico, ¿Cuál lado del cerebro voy a empezar a activar? ¿El derecho o al izquierdo? Vamos a ponerlo así. Vamos a hacer un viaje. Eso, eso. Póngase a los cinturones. Va, traiga la nave. ¿Qué nave quiere? A ver, la nave de Luisa. La nave de Luz. La nave de María y Melda. La nave de Ana María. La nave de Elsie. ¿Cuál nave quiere? Escojan, mi amor, que aquí hay muchas naves. Pero tiene que empezar a activar su imaginación. Cierren los ojos. ¿Se imagina una nave? Yo quiero coger esta. O esta, nave. Vamos a salirnos. A salirnos. Y no tenemos que usar sino la imaginación para hacer un viaje cuántico. Miren, no me diga que usted con 53 años no consigue trabajo cuando el mundo es tan grande, cuando hay tantas posibilidades. Lo que pasa es que en la dimensión donde usted está no hay trabajo, pero si usted sube la frecuencia yo le aseguro que usted va a encontrar trabajo. Yo le aseguro que si usted va a encontrar y usted va a encontrar y todas las personas que están a su alrededor van a decir, bebé, has cambiado, te ves más linda, estás más bonita. Y es porque te miras en el espejo y te has dicho que estás linda y no le estás pidiendo y mendigando amor a nadie porque la dignidad no la da el hombre sino que la da Dios. Y me voy a elevar mi energía porque voy a elevarme a las frecuencias celestiales y me voy a subir, me voy a ir. No tiene que viajar de país, solamente use su creatividad. Móntese en la nave. ¿Y para qué quiero hacer ese viaje cuántico? ¿Qué quiero? Quiero darle luz a mi oscuridad. Eso es lo que voy a hacer, pero para eso tengo que salirme y empezar a activar este ojo, que me encanta. Vamos a activar este ojo. El tercer ojo. Porque los dos ojos ven los deseos de la carne. Estos dos ojos ven esto que está material. Estos dos ojos son incrédulos. Estos dos ojos no creen sino en lo que ven. Pero yo tengo un ojo que sí cree en lo que no ve y eso se llama tener fe. Y vamos a activar la fe. Me voy a poner aquí la fe. La fe. Me voy a poner la fe. Yo quiero activar la fe en mí. Me quisiera poner algo aquí que diga fe. La fe es tener y creer en lo que no veo. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe que no creen en lo que ven. No creen sino en lo que ven. No, mi amor. Hay un mundo maravilloso para ti. Yo tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe que todo cambiará. Vamos a tener fe. Voy a ponerlo aquí porque es que necesito tener fe. Marimelda. ¿Qué? Me pongo aquí este. Voy a poner esto aquí. Espérenme y verán. Me dirías, Marimelda está loca. Sí, necesito estar loca. Necesito estar loca. Para poder salir y hacer viajes cuánticos. Necesito tener fe. Sin fe no vamos a ningún lado. Necesito creer que existen otras posibilidades. Necesito creer que puedo romper esto que hay aquí tan tenso, tan denso. Necesito creer que esa mujer es inteligente. Y que nosotros, las mujeres de 53 años, sí podemos generar ingresos. Sí podemos generar ingresos. Esta semana hablaba con una de ustedes. Y me decían, Marimelda, es que no encuentro trabajo. Porque estoy enferma. Y yo le pregunto, ¿usted está en la cama? Me dice, no, estoy enferma en los riñones. Por eso. Pero, ¿estás inmóvil? ¿No te puedes mover? Y me dice, no, no, no. Gracias a Dios yo me puedo mover. Entonces, si usted se puede mover, mi amor, usted no está enferma. Usted está buscando una excusa para no conseguir trabajo. Porque usted tiene un programa que dice que todo le sale mal. Pero es que yo salgo y busco trabajo y no encuentro. Porque es que realmente usted está programada para no encontrar. Porque usted no tiene fe. Porque usted se está diciendo que no hay trabajo. Porque cuando yo quiero trabajar, ¿sabe qué? En lo que sea trabajo. Y a mí no me importa. Y me toca hacer lo que me toca hacer, yo lo hago. Pero yo aquí traigo dinero. Entonces, es cuestión también de programarse. Ay, qué pecado. Yo quiero la llave de la vida eterna. Tan linda. Yo también. Yo quiero la eternidad. Somos eternos. Entonces, ¿necesitamos qué necesitamos? Necesitamos fe. Yo me voy a poner aquí fe. La fe. Porque la fe es tener la certeza de que lo que yo deseo va a ocurrir. ¿Usted qué desea? Desea tener ingresos. ¿Por qué? Porque se necesitan en esta tierra, se necesita el dinero para poder alimentarnos. Porque aquí se necesita. Y esto es energía. Y esto es un intercambio de energía. Y usted es una mujer. ¿Quién le dijo a usted que una mujer de 50 años está vieja? Ayer fui al cumpleaños de una amiga y me dice que tiene 36 y que está muy vieja. Y yo, vieja. Una mujer de 30 años. Una mujer de 36 años apenas está empezando a vivir. Es un programa. Entonces, yo quiero viajar donde sí hay trabajo. Yo quiero viajar en las frecuencias celestiales, donde las mujeres de 53 años podemos trabajar. Yo quiero viajar donde hay salud. Porque si yo elevo mi energía, elevo mi manera de pensar, elevo mi forma de hablar, elevo, quito ese odio. Con odio en el corazón porque el esposo le puso cachos. Tiene odio en su corazón. Y lo que va a salir por su boca va a ser puro veneno. Y entonces va a vivir ese espíritu maligno en usted. Yo necesito subir esta frecuencia. Y mire que este va perdiendo. Y mire que esta mano ya va perdiendo. Y no es que yo haga, quieta, que se sabe. No, no, no. Esta la dejo quieta. Solamente tengo que activar un programa porque el cerebro opera así. Si usted solamente se pone, ¿y cómo hago yo para elevar la frecuencia marinelda? Enséñeme algo. Solamente montémonos en la nave. Automáticamente si yo le digo a usted, usted tiene 53 años, usted apenas está empezando a vivir. Usted es una niña emocional. Usted es una bebé. Porque si Dios te da un futuro de 80 años, usted apenas le falta, usted todavía le faltan 30 años para llegar a la vejez. Porque mi papá tiene 80 y está muy bien. Y miren que este va perdiendo, no es que yo lo tire a la calle, no, porque él sigue dentro de mí. Pero va perdiendo poder porque yo, el cerebro es binario y actúa en ceros o en unos. Y este cero lo dejé quieto y empecé a activar la imaginación. A montarme en la nave, eso nos vamos en la nave. Y empieza de que venga, vamos a poner música y vamos a cantar y vamos a creer que nosotros sí tenemos. Vamos a activar la fe y vamos a andar en unas frecuencias celestiales donde vas a ir a una entrevista y te van a decir, mire, yo estaba buscando una mujer de 53 años para darle este trabajo porque yo he notado que la mujer de 53 años es una mujer madura. Porque yo he notado que una mujer de 53 años ya sabe lo que quiere. Porque yo he notado que una mujer de 53 años no hay que mandarla. Porque yo he notado que una mujer de 53 años ama lo que hace. Porque yo he notado que la mujer de 53 años es una mujer muy responsable. irresponsable, porque yo he notado, y uno dice, oh my God, me lo mandó Dios, ¿en serio? ¿Usted me estaba buscando a mí? Sí, estaba buscando el perfil, exacto, pero no había encontrado hojas de vida con una mujer de 53, no sé por qué, y uno dice, oh my God, los milagros existen, en serio, sí, queda contratada, y la contratan, y eso, ¿qué pasó? Eso fue un viaje virtual que hicimos, y la contrataron en la mente. Otra, otro, no, es que yo solamente quiero trabajar como escritora, porque como yo ya soy escritora, entonces, o sea, y como yo ya soy titulada a la Universidad de San Valentín, y no, yo solamente trabajo en lo que yo estudié. Mi amor, ¿usted qué necesita? Usted me está diciendo que necesita trabajo y que necesita ingresos. Mira, hay un baño para limpiar. No, pero yo eso no lo hago. Ah, ¿no? Y entonces, no, pues yo quiero que me contratéis de escritora. Mi amor, no hay sino un baño para limpiar. Ay, no, yo no, y se va para la casa diciendo que no encuentra trabajo. Trabajo sí hay, mi amor. Lo que pasa es que usted no está dispuesta a limpiar mierda, que eso es otra cosa. Le doy un consejo. Vea, ¿sabe qué? Me toca hacer, y me toca limpiar mierda. Venga, yo se la limpio. Y le aseguro que usted sale, dice, y hace, y va, y lo hace. Y le aseguro que a los dos días le resulta otro trabajo. Haga la prueba. Haga la prueba. Hola, Vanessa, yo también. Me encanta escucharla. Tan linda. A mí también. Yo lo haría. Exactamente. Entonces, ¿cómo rompo yo el bloqueo que tengo de que no hay trabajo? No, pero es que también es que ustedes, honestamente, les voy a decir una cosa. Por aquí me dice, no, María Inmeda, vea, lo que pasa es que yo tengo cinco proyectos. Y como yo tengo cinco proyectos, cuando sale a buscar trabajo, no encuentra, ¿sabe por qué? Porque hay una discordancia entre lo que usted quiere. Y le voy a ser sinceras, vea. Yo soy escritura. Yo vendo libros. Y vendo mis coaching. Listo. Este es mi trabajo. Pero resulta que no vendo los libros. ¿Por qué? Porque las clientas que yo tengo, ninguna tiene trabajo. Para la muestra un botón. Ninguna tiene trabajo. Y mi trabajo es precisamente ayudarles a que consigan trabajo para que me compren los libros. Entonces, ¿cómo opera el universo? Está operando al revés. Entonces, yo podría decir, no, me quito esto de aquí. Me da depresión. Y me pongo a llorar. Y yo no he podido. Yo no sé qué me pasa. Porque es que, vean, yo todos los días hago el video para las Océ. Yo les hablo a todos los días. Ay, no consigo trabajo y no vendo ni un libro. Maribel, pero mira, por ahí hay un trabajito que es para limpiar unos baños. No, yo no voy a limpiar baños. No, ve que yo, 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 no, ve que yo soy escritora. ¿Cómo voy a limpiar baños? Maribel, pero usted no está diciendo ¿por qué no tiene con qué pagar el internet para poder seguir haciendo los cursos? Sí, pero ¿cómo voy a limpiar baños? No, ni riesgos. Trabajo sí hay, mi amor. Lo que pasa es que usted, en el fondo de su corazón, no quiere hacer ese trabajo. Pero entonces, nosotros tenemos que salirnos. Rompa con eso. Rompa con eso. Dese cuenta. No, lo que pasa es que, vea, usted le pregunto yo, ¿y por qué usted no consigue trabajo? Ay, porque es que estoy muy enferma. Pero usted está en la cama, incapacitada, no se puede mover, ni las manos, ni los pies. No, 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 ni riesgos, que Dios me libre. Y yo, ah, o sea, que usted sí puede conseguir trabajo, así enferma. Porque una tos, un resfriado, un dolor que no me impida trabajar, eso no es una enfermedad grave. Ah, no, 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 mi Dios me libre. No, no, no. No, o sea, estoy enferma del hígado, pero yo sí puedo trabajar. Y yo, ah, entonces usted no consigue trabajo, no porque usted esté enferma, sino porque no quiere. No, lo que pasa es que no encuentro. Ah, pero ¿y usted por qué no encuentra? A ver, ¿cuántas hojas de vida usted ha mandado hoy? No, pues yo mandé como tres hace como cinco meses. Ah, ya. Y no ha mandado ni una esta semana. No, lo que pasa es que como no encuentro, oh, y usted cuántos, cuántas veces sale en el día a preguntar que si necesitan una muchacha, que usted está dispuesta a trabajar en lo que sea. No, lo que pasa es que, mire, vea, lo voy a decir honestamente lo que yo, lo que yo tengo. Lo que pasa es que yo tengo cinco proyectos, y yo, cinco proyectos de qué. Me dijo, no, porque es que yo lo que quiero es ser empresaria. Y yo, ah, usted lo que quiere es ser empresaria. Ustedes saben todo lo que me ha dicho esa persona. Primero me dice que está muy mal, que no quiere trabajar. Y enseguida me dice que está enferma. Y enseguida me dice que, no manda hojas de vida hace tres meses. Y enseguida me dice que tiene cinco proyectos. ¿A qué persona le van a dar trabajo con cinco proyectos? ¿Y sabe por qué no le sale ningún proyecto? Porque tiene cinco. O sea, es que yo soy escritora, más cantante, más no sé qué. La mente está más perdida que embolatada. Entonces, ¿sabe qué le dice el cerebro? Me tenés cansada, me tenés angustiada, me tenés, entonces, ¿qué hace? Se deprime, se deprime, se deprime, porque no sabe para dónde va. Porque tiene muchas cosas en la mano y no le da enfoque a nada. Y este ojo necesita tener enfoque. Este ojo, la fe trabaja con el enfoque. Espera y verá. La fe trabaja con el enfoque. ¿Por qué? Porque si usted no tiene enfoque, no. Es que todos los días a las 11 y 11 yo hago el video. Es que todos los días a las 11 y 11 esto es un video y esto hay que hacerlo con enfoque y hay que hacerlo con enfoque y hay que hacerlo con repetición. Marimel, ¿algún día ustedes van a tener dinero para comprarme en este libro? Ay no, ay no, ay no, ay no. Yo lo sé, yo tengo fe, de aquí así será, pero tengo que trabajar la fe. Algún día, ustedes van a decir, Marimel, le voy a comprar el libro con los primeros 50 dólares que me hice, porque como con su ayuda, con su inspiración, con la forma como me habló, yo ya levanté mi espíritu y yo ya fui capaz de salir a trabajar. Y vea, ya sabe que con los primeros 50 dólares y le compro ese libro y pues era, y yo le digo, listo mija, venga pues para acá. Ay, yo lo hago siempre. Soy administradora de empresa y haría cualquier cosa. Él sí, hay que activar otra vez. Muchachas, hagamos lo que nos toque hacer, que no sea matar ni cosas que nos lleven a las cosas malas, obviamente. No hablo del mal, hablo de hacer cosas que nos toque hacer, pero yo voy a activar la fe. Yo la voy a activar. Y de esa manera, cuando uno se viene de Colombia para Estados Unidos, así sea muy profesional en Colombia, yo soy profesional en Colombia y soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana desde el año 1991, la muy titulada, y a la muy titulada aquí en este país le toca lavar pisos, limpiar mierda. Entonces, ¿de qué me estás hablando? No, lo que pasa es que yo soy contadora y como yo soy contadora, yo tengo que trabajar de contadora. Ni amo ahora aquí en Estados Unidos, ni hablo inglés, entonces te toca hacer lo que te tengo que hacer. entonces vamos a tener que volver al principio y no estamos viejas porque la energía que yo tengo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. y entonces, después de este corto proceso, ¿y qué espíritu vio usted? el espíritu santo, yo quiero tener el espíritu santo, entonces, ¿cómo opera esto? Activo este lado mío que es el lado de la fe, hasta me lo pegué ahí, me quedó chévere, porque es que estos dos ojos son más incrédulos, estos son los deseos de la carne, estos son los deseos de, los deseos de los ojos, que, mi amor, estos dos ojos son lindos, hermosos, divinos, preciosos, para ver lo que tengo que ver porque estoy en la tierra, pero este ojo es el que vale, el ojo de la imaginación, el ojo del futuro, el ojo donde puedo, ver cosas, que es donde opera la fe, que es donde opera el enfoque, que es donde yo me salgo, y es donde está la luz para poderle dar la luz a esta oscuridad, cuando yo activo esta parte del cerebro, este se queda quieto, es que miren físicamente, fíjense que cuando usted está cantando el cerebro, todas las neuronas y todo el enfoque se va a cantar, por eso dice que hay que escuchar música para elevar la frecuencia, pero no cualquier tipo de música, sino una música que tenga frecuencias altas, ¿qué música tiene frecuencias altas? hay muchas, hay muchas frecuencias, hay mucha música que sube la frecuencia, música celestial, hay mucha música, por ejemplo, a mí me gusta escuchar esta, no sé si se escucha, que no me deja poner el video, entonces, como yo soy el cuerpo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en mí, también hay espíritus malignos que moran en mí, como el cerebro opera en ceros y en unos, entonces yo ya sé que esto es un programa y esto es otro programa, pero este se activa con la fe y con la creatividad, ¿qué tengo que hacer? un ejercicio, María Imelda, danos un ejercicio, escuchen música celestial, escuchen música que les suba la frecuencia, escuchen, empiecen a cantar, cuando usted empieza a cantar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios, ah, esa canción me gusta, venga, yo se las pongo, muchachas, el Espíritu de Dios, esa la estaba cantando ahora, se las voy a cantar, a ver si, a ver, se las voy a cantar, que no me vayan a poner, que es que no me dejan bajar el set, bueno, cuéntenme qué aprendieron. bueno, pero este tipo de música, si tú te pones a escuchar la música, y a cantarla, activas el lado, el lado derecho del cerebro, automáticamente, este queda desactivado, así funciona el cerebro, y eso es lo que nosotras, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, como otro instante, ese está muy lindo, ese, ese, bueno, entonces, si yo empiezo a escuchar música, que sea celestial, música, y la empiezo a cantar, estoy activando el lado derecho del cerebro, y empiezo a decir, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios está aquí, y lo empiezo a cantar, y el Espíritu de Dios está en este lugar, oiga, eso que hermosura, no te pueden ver, ti, tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón, bueno, cansados, oiga, ese que me encanta, y entonces yo activo el Espíritu, y este que es maligno, que es el mal, que ahí está, porque tampoco lo, le voy dando luz a esta oscuridad, y este se va quedando quietecito, porque yo le estoy dando música, es que me encanta, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luche como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, hoy vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, tome mucha agua, un desierto he cruzado, un desierto he cruzado, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, ven, salud, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme, bueno, cito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme, bueno, listo, cómo hacer para ser una mujer exitosa, cómo hago para no odiar a mi esposo porque me puso cachos, cómo hago para conseguir trabajo porque yo ya estoy muy vieja, cómo, todo eso son los problemas que tenemos, esos son espíritus malignos, cómo hago para que mi espíritu santo more en mí, y este se quede quietecito, hermoso, divino, yo lo amo, porque ese espíritu maligno, yo le di oscuridad, a esta oscuridad yo le voy a dar luz, cómo le doy luz, mi amor, empiece a cantar, empiece a elevar la frecuencia, cómo se eleva la frecuencia, cantando, cuando usted al cerebro, lo empieza a cantar, y empieza a escuchar música, automáticamente, desactiva este programa, eso es ácida, porque así funcionamos, porque así operamos, es automático, este se queda quieto, porque entonces, al empezar a cantar, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerza se he quedado, vengo a ti, entonces, este se quedó quieto, porque el cerebro no puede operar, en los dos programas, o es uno, o es el otro, porque así operamos nosotros, nosotros somos una tecnología cuántica, y cuando yo aprendo a conocer, cómo funciona esa tecnología cuántica, entonces voy a empezar a practicarlo, cómo se opera, un desierto he cruzado, sin fuerza se he quedado, vengo a ti, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura ha desgastado, vengo a ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, bueno, o hablo, o canto, a ver, si yo puedo hablar y cantar a la vez, no puedo, mi tecnología cuántica, solo me permite hacer una sola cosa, nosotras las mujeres, somos las que hacemos muchas cosas a la vez, por eso tenemos más problemas emocionales, los hombres no, los hombres manejan, pero ellos no se echan labial, nosotros sí, nosotros manejamos, nos echamos labial, cocinamos, allá tengo el pollo cocinando, hablando de eso, luché como soldado, vea, aquí estoy cocinando, las mujeres cocinamos, barremos, trapeamos, nos echamos labial, cogemos los niños, cargamos, estamos diseñadas para eso, o si no vea, se me había olvidado que estaba cocinando, listo, y entonces, ¿qué? ¿qué aprendieron? Sé cómo funciona el cerebro, soy una tecnología cuántica, sé que yo soy un cuerpo donde mora el espíritu del mal y el espíritu del bien, sé cuando reconozco el espíritu del mal, cuando estoy enferma, cuando tengo programas, cuando odio, cuando tengo resentimiento, cuando tengo envidia, cuando tengo celos, cuando, ese es el espíritu del mal, ¿cómo lo quito? cantando, cantando, llamando a Dios, activando la fe, porque esta tecnología o hace uno o hace el otro, trabaja en ceros o trabaja en uno, he dicho, caso cerrado, mañana hablamos, tan lindas, tan lindas, yo las quiero mucho, bueno, voy a leer lo que me escribieron, que es que estaba aquí cantando, les pasé la canción, bueno, perfecto, cántenla, cántenla, por favor, Isabel, cuando esté así, que esté muy deprimida, cántese esa canción, tú ni verás que, uy, eso da una paz, bueno, llegué bien tarde, yo lista hace rato, y me llegaron varias cosas, para hacer al mismo tiempo, bueno, pero te puedes ver la grabación, Ana María, me encanta que estés aquí, total, estoy muy de acuerdo, y realmente un título, no te cataloga como persona, exactamente, así es, él sí, soy administradora de empresas, se haría cualquier cosa, correcto, Luisa, yo tengo mi carrera, soy titulada de la Universidad de Antioquia, y soy feliz lavando baños hoy, ay, que cuya mancha y mocha, yo te amo, nunca había sido tan feliz como lo soy, el día de hoy, porque gracias a todo este proceso, puedo encontrar mi ser, y atravesar la oscuridad, el paso de oscuridad, en el pozo en que estaba metida, perfecto, muy bien Luisa, así es, vamos a ver que esto no se me puede ir de aquí, esta es la fe que tengo aquí, que haré tan más lindas, llegué a plena fiesta, bravo, aquí vivimos felices, o estoy feliz, o estoy llorando, ¿qué quiero? a ver, operemos, operemos este sistema binario, mi amor, sumérgeme, ay, eso es una cosa hermosa, espíritu de Dios, aunque mis ojos no te vean, exactamente, estos dos ojos no ven a Dios, pero yo sé que existe, yo lo sé, yo lo vivo, yo lo siento, aunque mis manos no te puedan tocar, yo sé que estás aquí, eso es fe, eso es fe, eso es fe, estos son tres nombres de canciones de alabanzas, busqué estas, van a salir otras canciones, así podrán guiarse, exactamente, mi muñeca hermosa, María Eugenia, en lo espiritual, escuchemos música cristiana, nos da paz, nos ministra, y al adorarlo Dios, nos va dando paz, exactamente, exactamente, muchachas, háganle, a bien, a música también, levanto mis manos, ay, esa es divina, levanto mis manos, ay, aquí te, ay, aquí estoy, yo te amo, qué felicidad, llegué tarde, pero me encanta, hola Alicia, ¿cómo está mi Alicia hermosa? bueno, mis muñecas lindas, las quiero mucho, yo sé que Dios está aquí, en este lugar, aunque tus manos, no te puedan, aunque mis manos, no te pueden tocar, yo sé que estás aquí, aunque mis ojos, no te puedan ver, yo sé que estás aquí, porque estamos con estos ojos, que son los ojos de Dios, esta es la mente de Dios, lo que pasa es que, se tapa, se ciega, cuando odiamos, inclusive, hoy, es que ya terminó, no, ya, mañana seguimos, mañana les digo lo que les iba a decir hoy, miren esta frase tan linda, que quería, igual se la voy a leer, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo, ¿se oyeron? Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, estos dos ojos, tienen deseos de ver lo físico, estos dos ojos quieren ver a Dios que nos esté tocando, no mi amor, Dios trabaja con esto, estos son los ojos de Dios, entonces a ese es el que nosotros le tenemos que trabajar, a ese, con ese es que nosotras vamos a trabajar, hasta luego, que estén muy bien, muchas gracias, mañana nos vemos, chao, 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 que yo me quiero quedar aquí todo el día con ustedes, chao, las quiero mucho, vamos a activar la fe, listo, díganme que sí, por favor, sí, vamos a activar la fe, canten esas canciones y verá que van, que van activando esto, chao, que chao, chao, chao,